El general en jefe del ejército libertadano del sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!